El juez Aníbal Olivieri, acusado de apropiarse de hijos de desaparecidos, sigue ejerciendo la justicia en el juzgado de San Martín. Hace 18 meses lo acusó su ex esposa por haber fraguado la partida de nacimiento de su hija Valentina durante la dictadura. El acta de nacimiento fue firmada por el mismo médico que actuó en el caso Bianco por el que está preso Videla. Mientras se investiga la identidad de la chica, un tribunal decide el juicio político al magistrado. La denunciante Luisa Petkov confesó que nunca estuvo embarazada, pero hasta el momento guarda silencio, refugiada en su departamento ubicado en Migueletes 576. La denunciante Luisa Petkov confesó que nunca estuvo embarazada,